Estamos de regreso en Agenda Semanal, gracias por sintonizarnos como cada fin de semana a través de América Televisión. A todos nuestros amigos, a los constructores especialmente que semana a semana están captando las ideas que nosotros les transmitimos, las nuevas oportunidades de negocio también, y a ellos quiero contarles lo siguiente. Para evitar que los agregados reactivos ragen tus paredes... Construye con cemento Pacas Mayo Azul, con FortiMax 3, el único con triple protección. Muy bien, ya lo saben todos ustedes, en especial a nuestros amigos constructores, quienes son los que edifican nuestras viviendas, que serán nuevamente nuestro hogar.